Hola, soy Elena y hoy vamos a hacer un vídeo en el campo, yo ya estoy en el campo, pero va a ser un poco corto porque tengo poca batería, entonces, bueno, yo lo que quería contar es que desde el profe de música mis abuelos se han quedado hablando con él y entonces me he cagado de miedo. Bueno, pasa nada. Que no. Abuela, que tengo calor. A luego. Adiós. Julio, ¿verdad? Este te da música, que sí. Se me va a caer de ahí. Está mi abuela. Vamos a bajar por esta rampa, vamos a bajar por esta rampa, vamos a llegar por aquí a las olivas. Yo antes he bajado por aquí también cuando estabais hablando, no, mentira, no estaba hablando, no estaba bajando, estaba por otras, pero no, no he bajado tan abajo. No puedo yo caer, pero fácilmente, no hay otro camino. Baja por aquí, ¿qué más? No te dices de pueblo, tú más. Soy de pueblo, pero yo no estoy preparada para allá. Que no, que voy a hacer, que no, que estoy haciendo un vídeo con mamá. Mira estas flores, me encantan. Mira. Mira qué bonita es esta floreta. En mi ojo me duele, no sé por qué. El yerno, se ha casado con la hija, de hecho. Nada más que tiene una hija. ¿Solo de nosotros? Sí. Yo que sepa, nada más que tiene una hija. ¿Cómo le llamas? ¿La hija? No, la mujer de este, Julio. No, ya, la mujer de Julio no se llama. Mira qué bonito es esto, mirad. Mirad, aquí no hay campo. Aquí no hay contaminación. ¿Eh? Aquí no hay contaminación. Un poco sí. ¿Eh? Cuando tenga frío, Elena. Mira, acá se arroba. Está bonito aquí. Qué bien, que no hagas todo esto. Porque te lo pasas bien en el campo, hijo. Mirad este palo que es más flaco, chico, tío. O sea, más blandito, ¿no? Imposible. O sea, se parte súper fácil. No tiene nada de peso. Quiero uno más largo porque yo quiero ir así agarrando. del palo, a ver si cojo un yogo, que voy a andar un poquito. ¡Mirad después! Bien, bien, gracias. Cuindo, viernes. Toc – Toc – Así ha sido la detallada debajo. Mike – Si ha sido la detallada. Clark – Toc – Está polis – Toc – Todos No te quitan las cacharras por la mañana, ¿tienes calor? No, no, voy con el respeto, yo voy allí en los ritmos que no está allí. ¿Qué ha hecho el Lolo? Mira, pedir un deseo, nena. Voy a pedir un deseo. ¿Y si se me vuela? No. Atención. La moto. A ver, ¿qué deseo pido? A ver. Tienes que soplar de una vez, que se va, huele todo. Hay que soplar de una vez, porque si no nos llegamos. Venga. ¿Qué? Yo no puedo ir para el piso, pero no puedo. Vale, ya, venga, vale. Te adelantado. Me gustaría verte a ti en mi lugar. A ver. No llegamos, ¿dónde? ¿A dónde hay que llegar? A arriba está mucho más para allá, así que nada. Un palo. El tres. Vamos. Es que voy a buscar palos largos y fuertes porque yo quiero. No, no, eh. Saca, no cojas que te las clavas. A ver si es un palo. Pero no sale aquí en el... Vamos. 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 Coge un palo, pero caña no. No, no, no quiero que sea grande, pero aquí que me lleve. Nada, por si viene un perro. Y si sale y nos viene a morder, tenemos que darle con el palo. Pues él no ha traído palo Lolo. Qué raro, se lo ha olvidado. Es decir que viven en Madrid, sí. Eso también me lo ha afectado, pero eso es caravichero. Yo me estaba... Yo me estaba separando. Un trompe de las cruces para eso no pasa nada. Ya, ¿y tú qué sabes? Estoy bien, paro de las cruces. Yo no entiendo es que me está rodeada. Tú sabes, te de caravichero y todos. Venía a los poblados y a de la cárcel. Y yo voy a ir para abajo y ya que está en la ventana antes, aparte el rey, que nos traga los soluciones. Yo no quiero ni ver, ¿eh? Por eso dice que cuando se atipile es un mujer que se viene aquí. Debe ser la mujer más joven que él. Mira, está ahí, ahí, está suyo, está suyo, está suyo. Está ahí, ¿ahí? Y le necesitas ir a mañana para eso. Y... Que zarzazo tú, píjate, para limpiar eso. Te voy a quitar esto. Sujeta, te me lo voy a quitar. Cuando tenga frío me lo pongo. Ya vino va a hacer frío. Ya mismo, ya se lo digo ya. Luego tenemos que subirse, mire. No, no, ya, mi amor, ya sí hay que subirse. Ya está. No aguantará tanto ahí, que luego vienes sudar y por eso a lo mejor te costitas. No, me costitas, me costitas por las paredes. Trae, dámelo. Es que estoy buscando un palo, estoy teniendo una vista para buscar un palito de mierda. Es que le lo juro, para buscar un palo. Porque... Igual. A ver, voy a pedir un deseo porque me gusta pedir. Vamos, a ver. A ver si no te ponen más grandes. Voy a pedir un deseo que no haya coronavirus. No puedo de una sola. Es que me aburro bastante en el campo yo. Y encima no estoy hablando nada hoy que raro de mí porque yo me pongo a hablar en cualquier momento. Es que estoy haciendo un video de ASMR y me pongo a hablar alto de otra cosa de mi vida. Fui al campo esta noche y eso y todo eso, pero es que me pongo a hablar de mi vida. Es que siempre, es que siempre me entiendo por todo, te lo juro. Es que a mí, para mí si me da muy mal hacer ASMR porque en cualquier momento me puedo poner a hablar alto. Me gusta pisar la arena blandita. Entonces vamos, a ver cuál es el agua. Me gusta claro, me gusta. Ahora, esta�. Me gusta. Ya y por dónde viene el cindorazo, ahora. Sí. Ni un palo en el campo, ni uno. ¡Y me caigo! Ten cuidado con el móvil de tu madre, guárdale ya, guárdamela aquí. ¿Qué no, abuelo? Como si te caiga y le rompa, verás cómo nos atendemos. Luego tenemos problemas. Luego va a decir tu madre, más roto el móvil. En el campo no se lleva un móvil, porque en el campo hay que mirar los árboles. Abuelo, que sí, que los miro igualmente. Los conejos, hay que mirar las viejas. Claro. Cuando va, tiene un hijo con su hijo al barito de 16 años, que no la estamos andando, va mirando las puertas del campo y va a presentar un árbol. Es lo mismo, guárdamela aquí, anda. Espérate, ahora un momento. Mira, es que como se la caiga y le rompa a su madre, no, encima no va a regañar. Es un problema. Llevar un móvil por el campo no se puede llevar. Venga, 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 venga. Échale ahí. Espera, ¿qué? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres hacer? Ya grabado. Espérate un momento. Venga, estamos bien los árboles, y tenemos un problema. No puede estar una niña con tanto tiempo con el móvil, que no ha estado estado ahí. Ya habéis oído, tengo que dejar el móvil, así que, adiós. relevantes. I.